Uruguay ganó por un tanto contra cero, gol marcado por Matías Oliveira, que generó la intervención del VAR, que finalmente terminó convalidando el gol. Esto, a ver, tengo dos o tres cosas para mis compañeros, y después analizamos un poco el tema y todo lo demás. Felizmente está Bujiano, que es un tipo más equilibrado. A ver, lo del señor Fletcher, constantemente viendo fantasmas donde no los hay, porque cuando realmente las cosas suceden, está bien comentarlas, pero después estar abriendo el paraguas constantemente de que Uruguay lo iban a crucificar, que en definitiva lo iban a perjudicar ante la selección de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Decime cuando pueda. Bueno, pero si en este momento estoy hablando, cuando termine, con mucho gusto. Digo, estoy recién arrancando, imagínate vos. O sea, que te podés tomar todavía un café, podés comerte un pedazo de torta. Andá hasta a tu casa y volvés. Exactamente. Y después, con muchísimo gusto, vas a tener la oportunidad de responder como a ti te plazca. Y después en el medio de eso. Como a ti te plazca. El señor Fletcher, que decía dos cosas que quedaron totalmente desarticuladas en la jornada de ayer. Las dos, directamente. Una, la que estaba mencionando de que a Uruguay lo iban a perjudicar, etcétera, 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 etcétera. Fue Bujiano. Bueno, Bujiano, perfecto. Entonces, esta va para Bujiano. Y el señor Fajardo, que creo que ayer marca dos goles. No, marcó uno y erró como cuatro. Bueno, pero en dos partidos he hecho dos. Pero contra Bolivia, por favor, contra Bolivia. Erró como cuatro goles contra Bolivia. Pero perdóname, ¿cuántos goles cerró Darwin Núñez contra Bolivia? Pará, te vas a poner como Novick ahora a comparar a Fajardo con Darwin Núñez. No, no, te estoy diciendo cuántos goles. O sea que no hay ningún reconocimiento. Si el tipo marca uno es porque marca uno. Si marca dos es porque marca dos. Y si tiene que marcar diez, entonces. Y al final si sale campeón. A Alberto le ponés la nueve de Panamá. Y ayer le hacías dos goles a Bolivia. Julio, no te vayas, no hagas, tiene razón, no hagas a Novick porque si pones a Darwin Núñez al lado de Fajardo, Fajardo este es otro que no le ata a los cordones, como la padula que sigue lamentablemente arrastrándose en las canchas a nivel mundial. ¿Por qué tanto grito en este momento? Es la verdad. Río, yo le voy a dar la razón en una cosa. ¿Cuántos goles hizo en toda la Copa América? Buggi puso en tela de juicio al peruano, al pobre peruano ayer. No, lo sigo poniendo. Que cobró excelentemente en el partido. La verdad es un desastre, pero al revés de lo que yo pensaba. Para mí fue un offside. Bueno, pero la muestra del bar es que no fue offside. Para mí fue offside. A ver, no, 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 no. A ver, vos te has pegado al bar permanentemente. Ahora crees en el bar cuando es a favor de Uruguay. Yo, en la que creo que se equivocó, fue en una que era tarjeta para falta de Matías Olivera, que le dio un planchazo. Tremendo planchazo. Y le sacó amarilla al estadounidense. Exactamente. En esa le erró feísimo. No, no, y te voy a explicar otra más, que le erró muy fea, muy fea. La pelota que termina sacando Darwin Núñez, que él está, él se interpone en ese momento sacando la tarjeta amarilla. Darwin Núñez agarra la pelota al igual que en el partido con Colombia por las eliminatorias. Es exactamente lo mismo que hace Darwin Núñez. La única diferencia que tiene en esta oportunidad es que se la da a la pelota. Estoy todavía con la... Anandes, sí. Estoy con la lengua, viste, cuando tenés la lengua. Ahora fui y me arreglé, ya la muela, pero cuando tenés la lengua... Y bueno, está. Tienen que pasar las horas para que esto se pueda solucionar. Pero digo, hace exactamente la misma jugada que hace contra Colombia en las eliminatorias. No se lo debió permitir ayer. Agarró... No, pero a ver, quiero terminar el concepto. Entrega la pelota a Darwin Núñez. Se la da, en este caso, a Knight Hernández. Knight Hernández aparece totalmente solo dentro del área. Desaira al arquero de Estados Unidos. Un arquero bastante mediocre. Y termina el segundo marcador central de la selección estadounidense. Tim Ream. Tim Ream. Termina sacando una pelota que era gol. O sea, un desastre el árbitro. Porque si eso nos pasa al revés. Y nos terminan metiendo un gol con una vivada de ese tipo que es la del 30, ¿no? Esa es la del 30. Hay que decir claramente que la del 30 se llama dos veces que la hace Darwin Núñez. En una surtió efecto porque ahí termina con un penal que el propio Darwin Núñez termina cambiando por gol. En el último instante del partido, en un partido donde Colombia nos hizo precio. En las eliminatorias no pudo haber metido cuatro goles. Y finalmente eso no terminó ocurriendo. Bueno, ayer pasó algo similar con el agravante. Que el árbitro aparecía en el medio. Sacando una tarjeta amarilla. ¿Cómo va a permitir que se saque rápidamente la pelota? Cuando el tipo le está sacando la tarjeta amarilla. Y al resto de los jugadores del equipo rival están viendo que le están sacando una tarjeta amarilla. ¿Para mí interpreta lo que es la salvivada? Hay que interpretarla. No, no, no. Hay que interpretarla. Porque en esta ocasión no se podía sacar rápido porque estaba sacando tarjeta amarilla. En este caso, seguramente el VAR anulaba el gol. Si no sacaba tarjeta amarilla, no había problema. Porque hasta que no piden la barrera, eso es lo que se dice normalmente, no hay problema que el otro saque rápido. Pero acá estaba sacando la tarjeta. Tal cual, totalmente. Y estaba parado en el medio. Estaba distrayendo. Exactamente. Una cosa insólita. No hay ningún justificativo reglamentario como para avalar esa situación que tuvo el árbitro del partido. Las cosas como son cuando nos perjudican, ponemos el grito en el cielo porque nos perjudicaron. Y cuando no nos perjudican, no nos perjudican. Si ayer querían favorecer a Estados Unidos, podrían haber favorecido a Estados Unidos. Lo sabemos todos. Adelantan un cuadro o atrasan un cuadro y es precisamente posición adelantada o es habilitado y gol convalidado. ¿Por qué? Porque es tan milimétrica la situación. Tan milimétrica que esto está cambiando totalmente el fútbol. Porque no puede ser que una situación absolutamente milimétrica origine que el VAR esté cuatro minutos. Después vamos a escuchar el VAR. Esté cuatro minutos el VAR tratando de dilucidar qué era lo que pasaba, si había posición adelantada o no. Si el VAR, con la tecnología que en este momento tienen en Estados Unidos, que no es el VAR de cuarta que tenemos aquí en Uruguay. Este es un VAR, se supone, realmente, un poco mejor. Bueno, no, no, no. No, sí, las imágenes del VAR son mejores que la VAR. Ahí está. Entonces, digo, si los tipos te querían cocinar, te cocinaban. Aparte, Estados Unidos no iba a clasificar con ese gol, pero empataba el partido y las circunstancias podían cambiar. No hay que ser un erudito para darse cuenta que no es lo mismo estar perdiendo por un a cero que estar empatando uno a uno. Aparte, en ese momento, en ese momento, hay gol de la selección boliviana que empata el partido y automáticamente estaba clasificando a la selección de Estados Unidos. Precisamente fue casi al unísono. Fue uno o dos minutos antes. Exactamente. Yo es lo que digo una cosa. Que el técnico de Estados Unidos dice, one, 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 ya tengo el Uruguay. Yo es lo que digo una cosa. Estados Unidos, te digo la verdad, no existe futurísticamente. No existe futurísticamente. Ah, yo no pienso eso. Ah, no, 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 no existe, no existe. Porque hay una cosa, tienen estadios que nos dan vuelta a todos los estadios nuestros. Un estadio, un estadio, bueno, pero... Son de fútbol, son de fútbol americano los estadios. Bueno, pero si vos tenés... Los estadios son de fútbol americano. Pero perfecto, pero si vos tenés ese tipo de estadios, si tenés todo desde el punto de vista económico para hacer las cosas bien, si los jugadores en este momento, que es una camada supuestamente, una camada impresionante de Estados Unidos, unos juegan en Milan, otros juegan en la Juventus, otros... Ojo del corazón, digo, tranquilo. No, 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 estoy tranquilo. Pero si uno juega en la Juventus, y otros juegan en Milan, y el otro juega allá, y juegan en Inglaterra y todo esto, una camada supuestamente espectacular. Ayer lo que hicieron, ayer lo que hicieron, a Uruguay, ¿sabés qué hicieron? El primer tiempo a físico trataron de, lo pecharon al Nico de la Cruz. No, no dominaron, en determinado momento lo dominaron a Uruguay, lo dominaron. Pero hay una cosa, hay una situación, Julio, hay una situación. ¿Y qué fue muy regular que hicieron? Si haces un balance del partido, no es justo el 1-0 a Uruguay. Era un empate o victoria de Estados Unidos. Para mí es justo, ¿sabés por qué? Porque el primer tiempo, si bien Estados Unidos dominó y tuvo la pelota, hubo tres situaciones de gol para Uruguay. Tres situaciones de gol para Uruguay. Estados Unidos, no me acuerdo de una tajada fantástica de Rochette. No. No me acuerdo de una tajada. Fantástica no, pero hubo otra tajada. Hay en el segundo tiempo una situación donde Rochette sale mal y sale mal. Bueno, pero eso queda golpeado. Bueno, vamos a terminar, vamos a redondear lo que queremos decir. No, 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 voy a redondear yo ahora. Cuando sale Rochette y Rochette va a agarrar una pelota contra el área de marcatoria, la línea de marcatoria del área mayor. Bueno, ahí Rochette termina perdiendo la pelota. Después la pelota deriva hacia la media luna del área y el jugador de Estados Unidos no puede definir producto del mar de piernas que había de los futbolistas uruguayos que habían bajado. Primer tiempo, primer tiempo. De dominio supuestamente de Estados Unidos, que de hecho fue por lo menos territorialmente hasta tres cuartos de cancha. Dominio de Estados Unidos. Tres situaciones de Uruguay. Una de Darwin Núñez, capada de Olivera por la izquierda a centro. Darwin le pegó afuera. Muy buena esa. Muy buena. Muy buena de Olivera. Lo bueno de Olivera. Que entró bien, después se fue diluyendo, pero Olivera entró bien. Después una situación que Pelistri por el segundo palo quedó solo y le pegó mal. Y después esta situación polémica que si terminaban gol iba a ser un escándalo el tema de Knight Hernández. Un escándalo. Bueno, ¿qué iba a ser? Por supuesto. Bueno, ¿iba a ser un escándalo? Yo creo que el barro iba a anular. Iba a ser un escándalo, ¿sabes por qué? Porque iban a decir que es antiético, aparte del reglamentario, que iba a ser antiético porque los estadounidenses, viste como son, es como si estuvieras en Inglaterra. Pero bueno, en realidad fueron tres situaciones de Uruguay y jugando horrible. 40 minutos que Uruguay jugó horrible. No, pero no es que Uruguay jugó horrible. Creo que hubo una selección que lo mañató a Uruguay y que físicamente le marcó una diferencia en determinado momento. O sea, Uruguay no tenía la oportunidad de presionar como normalmente presiona, ni tampoco tenía la intensidad en la marca, en su propio territorio, como normalmente pasa con este equipo uruguayo. Que hay varias cosas para analizar que me gustaría compartir con ustedes. Primero, la formación del equipo uruguayo. ¿Por qué poner a todos los titulares en el partido de ayer? Cuando numéricamente Uruguay estaba prácticamente clasificado. Tenían que suceder siete milagros juntos que no iban a pasar para que Uruguay pudiera quedar afuera de los cuartos de final de la Copa América. Entonces, están las dos visiones. ¿Es correcto que el técnico coloque el equipo titular y lo exponga a alguna lesión, a un desgaste físico, en lo previo a un partido por cuarto de final, que ahí sí es un mata-mata? Bueno, yo creo particularmente que estuvo bien. ¿Por qué estuvo bien? Porque creo que Bielsa le quiere dar continuidad a un equipo titular, le quiere dar rodaje a un equipo titular, quiere que ese equipo responda, se ensamble y crezca como equipo. Y eso lo puede hacer en una Copa América, porque después no los ve a los jugadores durante mucho tiempo. Después no los tiene a los jugadores. Entonces, los tiene que aprovechar en una Copa América. Y aparte, él sabía que el partido con Estados Unidos iba a ser totalmente diferente al partido con Panamá y al partido con Bolivia. Por una cuestión elemental. O sea, Panamá y Bolivia juegan a otra cosa, totalmente diferente a lo que juega Estados Unidos. De hecho, yo creo que todas las selecciones de la CONCACAF juegan a algo diferente a lo que juega Estados Unidos. México puede jugar parecido a Costa Rica, con las diferencias futbolísticas que puedan llegar a ver o no. Digo, pero te quiero decir, México, Costa Rica, Honduras, Panamá, juegan a otra cosa. No es un fútbol tan físico, es un fútbol más técnico. Bueno, aquí teníamos Estados Unidos, que es lo más parecido a una selección bien física del fútbol europeo. Sin tanta magia, sin tantos jugadores de un nivel superlativo desde el punto de vista técnico, con un gran jugador como Pulisic, evidentemente, con la ausencia de Tigüea, que lo sintió realmente el equipo. Pero me parece que Bielsa lo que quería ver es, bueno, voy a jugar, yo sé, no me puedo mentir. Después la gente podrá decir lo que quiera, el periodismo podrá decir lo que quiera, pero yo no me puedo mentir y yo no puedo... Bueno, lo dijo en la conferencia de prensa Bielsa, ¿no? La verdad que Panamá y Boliviano calzan los puntos de Uruguay, ni por asomo. Entonces Bielsa no se podía mentir con esos dos partidos. Sabía perfectamente que eran partidos ganables, los ganara él, los dirigiera a estos muchachos otro técnico, fuera quien fuera. Eran partidos ganables los dos, y partidos ganables con autoridad. ¿Por qué? Porque son infinitamente inferior a la selección uruguaya desde el punto individual y colectivo. Entonces, me parece que el técnico, con criterio, quería ver a esta selección uruguaya jugando frente a un equipo fuerte desde el punto de vista físico, tan fuerte o más fuerte en determinadas situaciones que el equipo uruguayo, pero básicamente un equipo muy físico, ver cómo reaccionaba ahí el equipo, ver cuál era la actitud, si el equipo podía presionar, no podía presionar, si en determinado momento le ganaban la mitad de la cancha, qué pasaba con las pelotas divididas, qué pasaba con determinados relevos que se tienen que hacer. Ayer Uruguay juega con Pellistri, Pellistri desbordó en el partido contra Corea tres veces netas. Ayer intentó desbordar una vez, intentó desbordar una vez, y lo marcaron, y era córner, y terminan dando saque de meta, porque la pelota había pegado precisamente en el jugador de Estados Unidos. Intentó una sola vez, después estuvo totalmente afectado a la marca. Totalmente afectado a la marca. ¿De quién es el celular mío? Puntiliano. Ah, Puntiliano, correcto, perfecto. Estaba llamando a la novia, muy bien. Bueno, lo que quería mencionar es lo siguiente. Uno, está bien eso, para mí está bien. Ahora, yo creo que después del primer tiempo, pasa raya y decís, bueno, a ver, me llevo estos deberes. Nos coparon en determinado momento la mitad de la cancha, sin demasiada profundidad, como bien decía Alberto, pero hubo un equipo que impuso presencia en la mitad de la cancha, y ese equipo no fue Uruguay, durante 25 minutos del primer tiempo. Fue la selección de Estados Unidos. Entonces, Uruguay, que tiene tremendo equipo, jugó frente a una selección que para mí no es de primer nivel, pero tampoco lo veo, como dice Alberto, una selección de morondanga. Es inferior a Uruguay. Exactamente, es inferior a Uruguay. Es muy inferior. Y jugó el partido como tenía que jugar, Estados Unidos. Porque jugó fuerte. No, pero no le podés pedir, por ejemplo, no le podés pedir a Estados Unidos, primero, los estadios. Obvio que los estadios van a ser espectaculares. Si estás hablando de una potencia mundial, económicamente, obvio que los estadios van a ser espectaculares. Después, no le podés pedir a Estados Unidos que Estados Unidos sea una selección potencia mundial del mismo nivel que Francia, por decirte algo, por ejemplo, o incluso del mismo nivel que la selección uruguaya, cuando es un deporte que recién está comenzando a desarrollarse, que lo dijeron claramente, lo dijo Izquierdo acá claramente, en la charla que tuvimos en la jornada de ayer. Es un deporte que, de repente, de cara al futuro, no tiene límites donde puede llegar el fútbol en Estados Unidos. Capaz que a desbancar alguno de los tres deportes más vistos en Estados Unidos. Ya desbancó al cuarto, que era el hockey. El hockey lo desbancó. O sea, que era el cuarto deporte en Estados Unidos. Pero en algún momento capaz que termina desbancando al fútbol, o termina al fútbol americano, o termina desbancando al básquet, o termina desbancando al béisbol. Capaz que pasa eso. No creo. Bueno, yo tampoco. Lo puedo hacer por la cantidad de latinos que van viviendo en Estados Unidos. No te quiero decir. No podemos ir a los extremos. Yo conto decía. No, es una potencia. Es un equipo tampoco que no tenga nada, y vos digas, no, pero para, no es Bolivia. No, pero que además tenía un plan y lo llevó a cabo. Claro, pero Bolivia, Bolivia, no tiene posibilidades económicas. Bolivia es un país pobre, la verdad. Y a nivel de selección, ni siquiera los directivos se preocupan por la selección. Yo digo, en el caso de Estados Unidos, tiene los mejores estadios, es fantástico. Tiene todas las posibilidades. Y bueno, pero sí. Pero sí tiene que ver eso. Pero ¿cómo que tiene que ver? Si vos tenés todas las cosas para trabajar, si tenés talento de verdad, si los jugadores están jugando a primer nivel, bueno, tienen que responder más que eso. Pregunto, reitero. Si fue el partido parejísimo con Uruguay. Pero te pregunto cuántas situaciones originó Estados Unidos. Pero no importa. Yo me acuerdo una de Ray del segundo tiempo, Pulisic, algo. Pero no tuvieron situaciones. Pulisic se lo complicó durante 25 minutos a Viña. La verdad, a Viña lo complicó notoriamente que ahí hay un tema interesante en Viña, porque fue superado por Pulisic y no le daban una mano en cierto momento para que daba mano a mano con Pulisic. Pulisic se volcaba permanentemente por el sector derecho y lo complicó a Viña. En el comienzo del partido se veía notoriamente que el marcador de punta de Uruguay era desbordado. Sin embargo, ese mismo marcador de punta que fue desbordado durante 20, 25 minutos, termina en un rendimiento muy bueno, porque para mí fue de los mejores rendimientos que tuvo el equipo uruguayo. O sea, fue bueno el rendimiento de Viña, que después se va producto de que acusó por ahí un dolor o algo por el estilo y el tipo dijo, bueno, esto es una alerta, tengo que pedir el cambio y que juegue otro compañero, así no me embromo más y puedo seguir de alguna manera en el equipo del resto de la Copa América. Pero digo, la verdad, sinceramente, para mí, Estados Unidos dio lo que podía dar, que no fue poco, porque no es una selección, a ver, está muy por arriba de Panamá, lo insólito es que Estados Unidos haya perdido con Panamá. No es insólito que Uruguay le haya ganado a la selección de Estados Unidos, que estaba dentro de los planes que Uruguay le pudiera ganar a la selección de Estados Unidos. Lo insólito es que Panamá le haya ganado a Estados Unidos cuando eso no aparecía en el marcador. Recordemos que Uruguay fue expulsado en el primer tiempo, gran parte del partido se jugó por parte de Estados Unidos. Si venimos hablando hace días y el mundo viene hablando que Uruguay es la gran sorpresa, que es una potencia, que Uruguay es la gran favorita para ganar la Copa América, ¿qué esperaba? Que Estados Unidos le gane a Uruguay y fue el equipo que más lo incomodó a Uruguay, no solamente contando a Bolivia y a Panamá, obviamente, de las eliminatorias, porque Argentina no lo incomodó como lo incomodó a Estados Unidos, Brasil tampoco lo hizo. La verdad que para mí es un equipo que no te van a jugar nunca físicamente como te jugó Estados Unidos, porque jugó al límite del reglamento, pero no te hacía faltas que, es más, no te hacía faltas, te llevaba con el físico. No, jugó fuerte igual. Uruguay también jugó fuerte. Uruguay jugó muy fuerte también. Pero Uruguay también parejó. Se arriesgó mucho físicamente. Para igualar lo que te estaban haciendo, vos tenías que jugar fuerte. Y no se olviden que a los 74 minutos hubo una pelota que saca a Huarte, que no iba a entrar, creo que por atrás llegaba. Ahí cual, saca de cabeza. Ahí va, pero llegaba otro jugador a cubrir por atrás de él. Pero fue la pelota más complicada que tuvieron. O sea, cuando hubo que salir a la carga reformer, también. Porque fue Estados Unidos el que llevó a los jugadores uruguayos a jugar al límite. Porque Darwin comete una falta al término del primer tiempo. Que termina sacando a ese jugador, se va lesionado, juega algunos minutos del segundo tiempo y el tipo no resiste más. Exactamente. Pero era para que en el entretiempo saquen a Darwin por las dudas, ¿no? Porque una faltita más Yo lo que digo, yo lo que digo en realidad, yo esperaba a Estados Unidos que fuera un equipo picante realmente. Fue un equipo físico ayer, sí. Un equipo físico que se lo trató de llevar a Uruguay por delante, que hizo muchas faltas, que lo llevó a Uruguay también a hacer faltas. No, vos sabés que en determinado momento había cuatro faltas únicamente hechas por Estados Unidos, no es así. No cometí una cantidad. ¿Vos sabés cuántas faltas han hecho en Estados Unidos? No, no, yo no dije cantidad. Yo no dije cantidad. Dije alguna falta, sí que fue un partido sumamente físico. Lo atropellaron los jugadores uruguayos, muchas veces con falta no. No, lo cual también atropelló a Estados Unidos. Sí, es cierto. Sí, perfecto, bárbaro. Pero esperaba un Estados Unidos picante. Esperaba un equipo picante. Igual se mandaron la mejor avivada de la Copa que fue entrar tardísimo al segundo tiempo para jugar los últimos 10 minutos sabiendo lo que pasaba con Panamá. Después obviamente no le dio, pero fue una gran avivada esa. Yo creo que, a ver, coincido con el técnico de Uruguay de haber colocado el equipo titular en el primer tiempo porque me parece que Bielsa quería ver cómo reaccionaba la selección uruguaya frente a un rival más poderoso, bastante más poderoso, más allá de que haya perdido, que Panamá y que la selección boliviana. Y aparte, necesitaba también interpretar cómo iban a actuar los jugadores del equipo uruguayo. Uruguay se ha transformado nuevamente en un equipo físico por excelencia, no exento de categoría, de calidad, porque, por ejemplo, el que juega en el flamenco, se me escapa el Nico. Nico de la Cruz. Nico de la Cruz. Nico de la Cruz es un jugador que cuando aparece con sus pinceladas, olvídate, tanto para meter bochas como para pegarle al arco, o sea, de un envío del Nico, del sector izquierdo, es que viene el golpe de cabeza posteriormente de Araujo. Sí, 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 claro, un tiro libre. Que termina tapando el arquero y posteriormente entra Olivera y termina marcando el gol. Tiro libre la derecha, sí, sí. Exactamente. Bueno, después hay otro remate, media distancia, que le pega el Nico, la pelota va sobre el par izquierdo y el arquero de Estados Unidos también termina conteniendo. Pero digo, ese nivel de exigencia, estaba bueno que el técnico lo probara con la selección de Estados Unidos, yo estoy en las antípodas totalmente de Alberto, para mí Estados Unidos dio más de lo que podía dar. ¿Por qué? Porque este era un partido no solamente frente a un rival que es superior, que ese rival es Uruguay, sino que aparte era un partido de exigencia extrema para ellos, porque tenían que ganar para poder clasificar y aparte estaban jugando frente a su público y no está Estados Unidos constantemente con ese nivel que tiene Uruguay de estar definiendo cosas importantes, de estar jugando frente a un rival difícil, complicado, es lo mismo que si vos llevás, insisto, una selección de básquetbol a jugar con el tema de la NBA, los tipos. Ah, no, ahí sí, sí. Y bueno, Alberto, o llevás un equipo de béisbol a jugar contra... Pero Julio, eso lo entiendo perfectamente, reitero, yo pensé que Estados Unidos tenía más finalización en la cancha. Ahora, porque Balogun venía haciendo goles... Para mí tiene, tampoco puede determinar por un partido que Estados Unidos no tenga, porque tiene a UEA, tiene a Pulisic, tiene a Balogun, el centro delantero que también se termina yendo en ese lado. Tuvo un lugar diferente a lo que jugaba, porque a lo que venía jugando Estados Unidos era otra cosa. Lo que pasa es que para jugarle a Uruguay tenía que cambiarle la forma. Esto es como cuando hablamos de Uruguay con Argentina y con Brasil. Hay que jugarle distinto. Si vos le jugás a lo mismo que juegan ellos, te ganan. Pero digo una cosa, si ellos no aprovecharon, cuando Uruguay jugó mal el primer tiempo, gran parte del primer tiempo el fracaso de Estados Unidos no es el partido de ayer, es con Panamá. Lo vi a Uruguay desconcentrado, Uruguay. Pero no desconcentrado, fue superado. No estaba enchufado el equipo. No le encontró la vuelta a lo que le proponía a Estados Unidos. Pero si vos no aprovechás cuando Uruguay, bueno, en ese mejor momento, vamos a decir como sea, yo digo desconcentrado, capaz que ustedes tienen otra opinión y es respetable como todo, pero si no aprovechás en el momento que lo tenés supuestamente mañatado a Uruguay para originar situaciones de gol, en el primer tiempo, cuáles son las situaciones de gol. Me acuerdo de un centro del sector izquierdo, Rochette sale medio a la desesperada ahí, pero no hubieron situaciones claras. No hubo situaciones que fueran complicadas, pero, pero de cualquier manera, sí hubo una selección de Estados Unidos que, insisto, le copó la mitad de la cancha a Uruguay. Y aparte, Uruguay, lo dijeron los jugadores muy claramente en la conferencia de prensa, anoche lo decía en el vivo, que hacía, y le agradezco a la gente que tan tarde en la noche por acá, bueno, hay uruguayos por todos lados también, ¿no? Sigan normalmente los videos que hacemos, este, así que les mando un cordial saludo y el agradecimiento como corresponde. Pero digo, a ver, la selección de Estados Unidos, esta selección de Estados Unidos, es una selección que para mí jugó ayer un partido muy, muy complicado, ¿por qué? Porque ellos seguramente, en lo previo a la Copa América, no pensaban jugar el partido con Uruguay exigidos, pensaban jugar el partido con Uruguay clasificados y ver quién iba a terminar primero, reservar algunos jugadores para cuarto de final, lo insólito o lo debatible, insisto, que yo estoy de acuerdo en el primer tiempo, no estoy de acuerdo con lo que hizo Bielsa en el segundo tiempo, que normalmente demora los cambios terriblemente, no estoy de acuerdo que haya permitido que Naita Hernández haga un esfuerzo descomunal como el que terminó siendo un jugador que juega mucho en base a lo estrictamente físico y emocional, o sea, cuando vos tenés un jugador emocional y físico por excelencia como es Naita Hernández, el tipo hace un desgaste en un partido que es brutal, ¿para qué dejarlo a Naita Hernández en el segundo tiempo y hacerlo jugar prácticamente todos los minutos del partido? Lo que pasa es que fue lo que muy atinado Salvador le pregunta a Quiroga en la conferencia de prensa sobre el descanso y que hubo muchos jugadores que jugaron los 90 minutos de todos los partidos, a ejemplo Naita Hernández y el tema ese del descanso ¿sabes qué pasa? Ayer Uruguay hizo un desgaste, fue el mayor desgaste el tema Naita Hernández ¿para qué lo deja a Naita Hernández jugando todo el partido cuando el tipo insisto hace un desgaste emocional y físico que es brutal en esa ida y vuelta después Pelistri lo que corrió Pelistri no está escrito y vuelvo a reiterarlo jugó muy similar a cómo jugó con Alonso es más con Alonso desbordó tres veces anoche no pudo desbordar una sola vez porque la única vez que alcanzó a superar a su marcador fue por línea de fondo el marcador se rehace viene otro de los volantes el volante central concretamente para apretarlo contra la línea y la pelota termina yéndose por línea final tocada precisamente por el jugador de Estados Unidos la pregunta Darwin Núñez mete tremenda falta al término del primer tiempo queda no solamente en capilla con tarjeta amarilla para jugar el segundo tiempo sino que queda expuesto también a que venga un jugador de Estados Unidos y te mete a tremendo patadón producto de la patada que vos le metiste al jugador de Estados Unidos en este caso era para sacarlo en el entrenamiento entonces digo para qué dejarlo al tipo con qué con qué sustento sacar a Darwin Núñez porque aquí no es estar en desacuerdo con todo lo que hace Bielsa ni estar de acuerdo con todo lo que hace Bielsa acá se pueden analizar diferentes cosas algunas cosas se pueden elogiar como muy buenas y otras se pueden criticar como malas y seguramente habrá gente que en este momento comparte con nosotros y otros que no pero bueno es claro el tema que el sentido común te dice Darwin Núñez para el segundo tiempo no por dos elementos fundamentales o si querés por tres elementos fundamentales uno por la patada que pegó que recibió tarjeta amarilla no podemos arriesgarlo que el tipo no esté en el partido de cuarto de final segundo porque puede originar un revanchismo en algún jugador de Estados Unidos que venga y lo atienda feo y lo pueda lesionar y tercero porque el tipo también hace un desgaste totalmente innecesario cuando el día sábado es el partido del cual vamos a necesitar el desgaste que va a estar que los jugadores lo van a hacer porque lo dijeron claramente en la conferencia de prensa cuando tenemos que jugar jugamos y cuando tenemos que luchar luchamos y esta mística que de alguna manera está retornando a la selección uruguaya felizmente que me agrada enormemente y que yo creo que tiene que ver el técnico en lograr esa mística ¿por qué? porque Bielsa tiene un liderazgo diferente al resto Bielsa tiene un liderazgo muy profesional no es un liderazgo al estilo Julio Rivas por ejemplo que no quiere decir que no sea profesional ni estoy comparando tampoco a los técnicos pero Rivas venía y te comía la cabeza no ahí está hacía una cuestión muy motivacional pero este lo hace de una forma diferente este lo hace desde un a ver un trato distante con los jugadores muy profesional marca la cancha de una manera muy particular los jugadores lo respetan ¿vos viste la carita de Suárez? no hubo la más mínima mueca y si vos me preguntás que Suárez lo ponga en el minuto 89 no sea malo no sea malo ya es el segundo partido que a Suárez lo mete faltando cinco minutos o menos para que termine el partido entonces digo Suárez en otro momento con otro técnico incluido Tabárez incluido no no incluido Tabárez era capaz de decir no no juego claro pero esto es no lo citó toda la primera parte de su participación para ablandarlo y ahí le marcó quien manda exactamente totalmente es eso por eso Suárez ahora está y respeta ahora el partido de mayor desgaste que tuvo Uruguay porque en el primer tiempo Uruguay corrió detrás de la pelota y en el segundo tiempo Uruguay tuvo que intentar agarrar la pelota entonces Uruguay quedó destruido totalmente porque Araujo hizo un partido bárbaro en el primer tiempo cuando Uruguay no respondió lo de Araujo fue sensacional Ugarte en el segundo tiempo la verdad que sin palabras ya en la mitad del primer tiempo empezó a acomodarse una de las últimas de Ugarte que se dobló la pierna no hay sustituto de Ugarte eso es una preocupación porque hablamos habitualmente de Darwin que bueno hay una diferencia por más que Suárez en cuanto al movimiento táctico pero de Ugarte no tenemos sustituto no tenemos porque Bentancur es un excelente jugador de gran calidad pero no es igual que Ugarte Ugarte cumple las funciones absolutas de un 5 Bentancur es un 8 claro pero por eso digo pero Bentancur sería titular y cada vez lo confirmo más en cualquier selección del mundo Bentancur entra y trotando es de lo mejor de la cancha pero lo de Ugarte yo creo que hace mucho tiempo y esto lo reitero de forma sistemática sé que soy reiterativo en el asunto Ugarte es un notable número 5 de esos números 5 que Uruguay ha necesitado a lo largo de la historia y ha tenido a lo largo de la historia para ganar cosas importantes tiene gran físico tiene presencia en la mitad de la cancha roba juega pega todo completo como tiene que ser el número 5 de Uruguay no hay otro jugador ayer en el vivo me decían no porque lo puede sustituir Bentancur Bentancur no es el número 5 Ugarte es el típico número 5 volante tapón del equipo uruguayo con un fervor con un temperamento con una capacidad de lucha realmente brutal impresionante y el otro tema me parece también analizar es el de el pájaro Valverde Valverde está afectado evidentemente y esto lo dijo en la conferencia de prensa en su momento partido anterior está afectado a algo que no es lo que más lo beneficia está jugando para el equipo se está sacrificando para el equipo pero Valverde es para jugar más suelto más arriba ayer ensaya un remate fortísimo porque le pega muy fuerte la pelota la otra vez me preguntaban quién le pegaba mejor si le pegaba mejor Leo Fernández o el pájaro Valverde le pegan de forma diferente uno le pega con comba con rosca con un efecto muy raro en pelota y el otro le pega fortísimo fortísimo muy recto ayer saca tremendo zapatazo sobre el palo derecho que la pelota se pierde dos metros afuera del palo derecho pero se nota claramente que no está conforme o sea él no está como puedo decir no es que se siente respaldado en este momento en cuanto a su a su fútbol porque no está haciendo lo que más le conviene él sabe que no está jugando en la posición que más le conviene él sabe que se tiene que sacrificar por el equipo él sabe que en este momento en vez de meterse un smoking se tiene que meter las bombachas de campo con las botas subirse arriba el caballo y arriba a recorrer el campo a las 6 de la mañana un momento en el que lo cambian a la izquierda ya sobre digamos el último cuarto de partido que es cuando saca el remate que vos decís ahí se empezó a sentir más cómodo más suelto él no se siente suelto él no se siente cómodo en la cancha hace lo que tiene que hacer Estados Unidos bajó Estados Unidos sobre el final del partido se entregó totalmente entonces le dio más espacio pero ahí le dio para soltarse y ahí empezó a rematar yo creo que él la tiene muy clara porque creo que hay una declaración de él no no si hay después del partido si no juego 10 puntos me critican si no juego 10 puntos es lógico que lo critiquen es lo que dice pero está ofuscado porque no es solamente ahora con Bielsa en el Mundial con Alonso sé que hay un contexto pero no le salieron las cosas como él quería y está ofuscado me parece también cómo no le salen las cosas a ver lo que pasa que un jugador como él que juega en el Real Madrid que realmente es una figura destacadísima del Real Madrid que la gente le da un valor muy pero muy importante a lo que él hace que de repente venga a la selección y no pueda trascender en la medida que él cree que tiene que tiene posibilidades de poder trascender y que uno también piensa que tiene las posibilidades de poder trascender bueno eso lo tiene que ofuscar lo tiene que en determinado momento desfocalizar ¿por qué? porque el tipo como dijiste vos en el Mundial lo metieron a picar piedra ¿sí? el tipo tenía que picar piedra cuando estaba para otra cosa estaba para pulir los diamantes y entregarlos ahí posteriormente para que sean colocados en los relojes muy caros o en las pulseras muy caras y sin embargo lo metieron con un pico le dijeron bueno toma el pico entra a picar piedra pero no prepará yo vine acá a pulir los diamantes no no vos vení acá a picar piedra eso fue lo que hizo en el Campeonato del Mundo entonces el tipo termina ofuscado porque si Uruguay termina siendo campeón del mundo y él se tuvo que poner el overall y no tener el frac dice bueno en definitiva yo no resalté Pau Valverde la verdad con la capacidad que tiene el tipo se la jugó y estuvo bajando y Uruguay la rompió y el tipo es completo la verdad hace todo entonces si Uruguay porque lo que hace bueno las cosas en materia de fútbol son los resultados Uruguay ha tenido tres victorias y los jugadores se están convenciendo ahora que ese es un aspecto muy importante y yo creo que Bielsa tiene que ver en ese aspecto por ese liderazgo raro que ostenta Bielsa es un liderazgo es lo mismo que hay gente que es líder gritando y teniendo un fervor brutal y acicateando a los compañeros y bueno y esto y lo otro y hay otros que tienen un liderazgo mucho más silencioso bueno aquí con Bielsa pasa que Bielsa tiene un liderazgo raro es un liderazgo muy profesional es un liderazgo de mucha información para los jugadores pero no hay no creo que llegue Bielsa de mañana a entrenar con los jugadores bueno muchachos la verdad que estamos se nos congelan hasta las lágrimas ay no como están ustedes vamos arriba vamos arriba vamos arriba no es cercano vamos arriba nosotros no creo que haga eso Bielsa su propia imagen genera cosas y los jugadores están interpretando a poco eso porque no era fácil para un jugador uruguayo canalizar este tipo de liderazgo bueno pero está ganando la batalla en ese aspecto Bielsa lo otro yo me parece que hay un gran nivel de exigencia sobre la selección uruguaya que todos le estamos planteando en este momento a Uruguay cuando el equipo está en construcción y por eso coincido plenamente que Bielsa ayer haya metido en el primer tiempo al equipo titular porque era necesario ver la reacción de Uruguay insisto ante un rival diferente a otros dos que eran de muy escaso nivel que había tenido en esta Copa América como Panamá y como la selección de Bolivia y el tema de Estados Unidos Estados Unidos no pierde la clasificación en el partido de ayer con Uruguay Estados Unidos termina perdiendo la clasificación con una derrota insólita ante la selección parameña absolutamente insólita ante la selección parameña ahí es donde termina perdiendo la clasificación Estados Unidos y lo otro yo creo que con el tema de los árbitros muchas veces aquí en Uruguay nos sentimos perjudicados nosotros y yo me acuerdo que en esos tiempos como periodista también lo charlaba nos sentíamos perjudicados porque interpretábamos que la FIFA estaba en contra nuestra y que los árbitros también estaban en contra nuestro ¿por qué? porque éramos un país pequeño porque no vendíamos camisetas etcétera etcétera que eran los argumentos que en ese momento se manejaban hace mucho tiempo yo creo que no pasaba por ahí ahora mirando en retrospectiva la cosa no pasaba por ahí pasaba porque en cierto momento Uruguay era un equipo muy ferretero tenía todas las mañas ensuciaba los partidos pegaba patadas fortísimas te metía en codas pasos te metían de repente te agarraban del cuello entonces era un equipo duro complicado que no hacía absolutamente nada por el espectáculo nada por el espectáculo Uruguay lo que le importaba era ganar y si ganaba a ver te metían te agarraban del cuello era capaz de hacerte hay una toma de esa totalmente pero digo entonces ¿qué pasaba? los jueces llegaban ya sabiendo cómo eran los uruguayos había una mirada de parte de la FIFA loco estos tipos vienen tienen 3 millones de personas todavía vienen a agarrar le pegan a todo el mundo meten cada patada violentísima te meten codazos te pegan piñazos te agarran del cuello entonces esa era la mirada de la FIFA y por ende también los árbitros ya estaban adiestrados loco mirá que juega contra Uruguay no los dejen mucho pegar porque si no se transforma en una batalla campal que también Uruguay participó de batallas campales que eso no lo favorecía al equipo después vino el proceso del maestro Tavares y ahí Tavares una de las cosas en las cuales se preocupó fue en cambiar la imagen de Uruguay que Uruguay comenzara a dar una imagen totalmente diferente como selección que podían llegar a ser una selección dura desde el punto de vista físico pero leal que no necesariamente iban a tener que andar agarrándote del cuello dentro del área que iban a meterte un codazo porque no existía el VAR que no íbamos a terminar en una trifulca cuando terminaba el partido más allá de que pasaron cosas como por ejemplo contra Ecuador dentro del vestuario cuando iban a salir a jugar un partido por eliminatorias acá que los agarraron a trompadas a todos los jugadores ecuatorianos previo a jugar el partido y Uruguay lo termina goleando obvio iban a empezar el partido estaban los dos equipos en el túnel los agarran a trompadas a todos los jugadores de la selección ecuatoriana los tipos van a jugar en un estadio histórico de visitante y previo a comenzar el partido los cazaron a trompadas a todos los jugadores imagínate cuál era la actitud mental de los futbolistas ecuatorianos entonces para redondear el concepto yo creo que eso era lo que hacía que la FIFA estuviese en contra de Uruguay y que los árbitros también estuviesen en contra de Uruguay cuando Uruguay cambió cuando Uruguay se transformó en otra selección comenzaron a desaparecer aquellos arbitrajes tendenciosos te pueden favorecer y te pueden perjudicar vuelvo a reiterar el caso más claro y contundente fue el de anoche el de anoche si te querían ese gol si te lo querían invalidarte lo invalidaban sin ningún tipo de inconveniente y en ese momento Estados Unidos estaba clasificando en ese momento Estados Unidos estaba clasificando porque Bolivia le había empatado a la selección panameña yo también pero Alberto yo pensé que lo anulaban porque vi posiciones encantadas yo la vi de primera para mí era y cuando lo vuelvo a mirar y lo dabas lo ponías despacito o sea como vos decís no es cuadro a cuadro porque no tengo cuadro a cuadro pero cuando lo pasabas en el momento que cabeceabas yo dije esto lo anula pero seguro es que después es solo la imagen del VAR que bueno no sabés cómo se hace es la que te dice bueno no está adelantado pero si era cierto Uruguay se transformó en una selección para hacerlo en dos palabras más comercial que lo que era antes antes era un salvajismo en el 86 ya cuando echaron a Batista aquella vez era porque Uruguay llegó se apuró demasiado pero Uruguay llegó con la chapa de que era un equipo como salvaje se echan un jugador en un campeonato del mundo a los 30 segundos a los 30 segundos el primer partido Uruguay pero eso porque los árbitros iban claro obviamente lo que decís vos pero pasa eso Uruguay pasaba exactamente eso no era que había una hazaña contra Uruguay porque Uruguay era un país pequeño y entonces había que perjudicarlo a Uruguay etcétera 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 no había como una tirria por decirlo de alguna manera había como una bronca con Uruguay porque aparte de ser chico era insoportable otro ejemplo Venancio Ramos le tiró un limón a una pelota cuando iban a tirar un tiro libre vos decías la de Ecuador pero la de Venezuela el otro día nos contaba al varilla fuera de cámara arranca porque el chengue le da una cachetada en el túnel a Sichero sos el livianito diciendo una cachetada ¿no? sí no partió el medio antes de empezar el partido antes de empezar el partido en la manga le mete tremendo piñe el chengue a Sichero le había llenado la cabeza al chengue el día anterior diciendo que Sichero había dicho cosas en contra de él y era mentira claro y era mentira Walter dio lo teniendo el orio cosas del fútbol esas son muy clásicas pero por eso te quiero decir digo esas eran todas características de Uruguay Uruguay era un equipo complicado difícil peleador que te afeaba el espectáculo todo lo que dije anteriormente cuando vino Tavares y cambió la historia y empezó a tener otro estereotipo de jugador no estoy desacreditando a los jugadores de antes que tenían grandes condiciones pero muchas veces no llegaron a lugares de privilegio a nivel mundial porque ellos mismos entre ellos a veces tenían diferencias que eran muy notorias y después por enfrentamientos que hubo aquí en Uruguay la situación de Cubilla en determinado momento los jugadores por el otro lado los repatriados exactamente diferentes cosas que fueron forjando una imagen de Uruguay que después costó mucho tiempo cambiarla y hoy Uruguay tiene una imagen totalmente diferente totalmente distinta te podrán favorecer en un partido te pueden perjudicar en otro partido pero no van a ir lisa y llanamente a sacarlo a Uruguay de la Copa América porque la expresión más clara y más contundente insisto en el tema fue la de ayer era el local y el local si anulaban ese gol con el gol que había hecho Bolivia estaba clasificando y cambiaba estaba clasificando no es que no importaba si importaba había habido gol de Bolivia había empatado el partido uno a uno y se anulaban ese gol empataba la selección quedaba empatando la selección de Estados Unidos y estaba clasificando entonces si a ver si no ayudan al local en contra tuyo después en un partido contra Brasil o en un partido contra Colombia o en un partido hipotético final de la Copa América contra Argentina te pueden favorecer o te pueden perjudicar pero no creo que vayan decididamente a bajar a Uruguay porque Uruguay por ahí vos tiene 15 Copas América tampoco te van a poner un árbitro como Ortega que está bien yo decía que iba a ser al revés pero Ortega demostró anoche que no es un buen árbitro no 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 tiene jerarquía ninguna pero enviate entonces está bien yo me equivoqué porque pensé que iba a ser al revés porque los árbitros normalmente así son mucho más localistas pero la verdad igual para mí si dicho todo y concuerdo con muchas cosas Estados Unidos en Estados Unidos no les importa el fútbol a la gente no le importa el fútbol porque los estadios tampoco están llenos cuando Estados Unidos es local si era contra Argentina en Argentina yo creo que el gol ayer lo anulaban por ejemplo si era contra un rival que es local y que tiene mucho más fuerza en el fútbol les interesa más el fútbol ahí sí te cocina pero estás hablando de Estados Unidos con lo que implica en este momento para la FIFA Estados Unidos no hay ningún otro país por algo a Estados Unidos le han dado Copas América Campeonato del Mundo a nivel de clubes Mundial a nivel de selecciones ¿por qué? porque Estados Unidos fue el que se atrevió a venir y mandar en cana a varios a varios del tema de la FIFA es el que desarticuló todo el esquema que tenían los dirigentes de la FIFA con los dirigentes de algunas cadenas internacionales etcétera 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 entonces no creo que haya ningún otro país ningún otro país que para la FIFA sea más importante en este momento que Estados Unidos porque de alguna manera por algo por algo dicho esto con mucho respeto y pidiéndole disculpas a quienes nos están mirando y a quienes nos están escuchando por algo se bajó los pantalones la FIFA con Estados Unidos le dio loco por favor no nos investigues más ya está guarda los papeles por algo Estados Unidos levantó el pie del acelerador a ver siguiendo la misma tónica no nos investiguen más y te damos esto te damos el mundial de clubes te damos la Copa América te damos el mundial de selecciones te damos todo siguiendo la misma tónica que vos aprovecho que vos todavía en los Juegos Olímpicos también ya que vos le pediste disculpas a la gente le pido yo ahora la FIFA durante años se encargó de decirle a cada gobierno yo la tengo más grande que vos y vino a Estados Unidos y digo yo la tengo más grande que vos y lo mando a todos en cana entonces aquel aquel viejo pensamiento que había que la FIFA había impuesto casi autoritariamente para todos los países de no se puede ir a la justicia de cada país no se puede ir a la justicia penal esto está prohibido ir a la justicia penal si alguien va a la justicia penal lo desafiliado inmediatamente es desafiliado y bueno y no fue así vino vino a Estados Unidos se metió barrió con absolutamente todo pero después la mayor evidencia la mayor evidencia no es que solamente Estados Unidos le importó tres pitos eso se metió con los de la FIFA los mandó en cana hizo lo que quiso sino que vino la FIFA y como contrapartida lejos de tomar alguna decisión con Estados Unidos le tiró a Estados Unidos encima todo lo que tenía para tirarle y lo hizo en su casa porque se lo hizo en Zurich no es que se lo hizo pero absolutamente pero digo vino posteriormente la FIFA y le dijo a Estados Unidos lo que quieran lo que quieran exactamente lo que quieran aquí tienen el mundial de clubes aquí tienen la copa 2016 empezaron ahí por supuesto después le dieron el mundial este después esta copa américa los juegos olímpicos que por más que no sea la FIFA obviamente que sí está todo vinculado entonces digo ese es el argumento más claro porque muchas veces son especulaciones que hacemos muchas veces también nos perseguimos con determinadas cosas y no son tan así cuando es a favor no le damos tanto bombo al tema y cuando es en contra es porque el mundo está en contra nuestra y no creo que sea de esa manera insisto me da la sensación que esta selección ha cambiado como ya la de Tabárez había cambiado la imagen con la FIFA y la imagen de la propia gente en torno a Uruguay en cierto momento Uruguay era la verdad era siendo una selección pequeña que normalmente concitaría el respeto la admiración porque uno contra quien va siempre contra el más débil a favor del más débil uno va a favor del más débil y en contra del más poderoso como la gente con más ruidos en la otra serie mundial exactamente bueno Uruguay era una selección que era mal vista muchas veces por la mayoría de la gente siendo una selección proveniente de un país que tenía 3 millones de habitantes con Holanda nos cocinaron en el 2010 bueno pero porque todavía estaba todavía estaba y venía la mano de Suárez en el partido anterior exactamente bueno Suárez había metido la mano que para nosotros es una vivada espectacular notable maravillosa como fue lo de Maradona por ejemplo frente a Inglaterra nosotros tenemos la mano de Suárez no fuimos campeones pero tenemos la mano de Suárez Argentina tiene la mano de Maradona nosotros tenemos la mano de Suárez que es impresionante la tapada que termina haciendo Suárez ante la selección de Ghana eso fue observado otra vez los uruguayos con algo extraño me explico otra vez los uruguayos con algo extraño después la mordedura más adelante exactamente la forma en que nos fuimos del campeonato del mundo cuando pasan ese tipo de cosas ahí te la hacen pagar ahí está ahí te la hacen pagar ahí está y en el 2022 no fuimos a las piñas empujando a los jueces pegándole al bar también un desastre bajo un escándalo nos fuimos del campeonato del mundo bajo un escándalo entonces me parece que en ese aspecto tenemos que dejar de perseguir yo creo que hoy hay un equipo muy fuerte que la verdad que Uruguay pelea y es complicadísimo pero pelea en el buen sentido de la palabra juega fuerte es complicado Uruguay es muy difícil Uruguay es difícil meterle goles fíjate que le marcaron un solo gol en tres partidos a Uruguay Murillo que fue un golazo desde Panamá pero no solo un solo gol en tres partidos le anotaron a Uruguay y Uruguay tiene un abanico que es muy grande de posibilidades de poder anotar goles te puede anotar goles de pelota parada te puede anotar goles de remates a distancia te puede anotar goles de cabeza sí, sí por supuesto por eso decía de pelota parada de contragolpes de contragolpes ni que hablar que somos muy buenos ni que hablar que es una selección que también actúa muy bien en el contragolpe entonces ayer y bueno yo no puedo criticar a Bielsa porque en el primer tiempo haya metido la selección titular dijo el tipo bueno a ver muchachos como reaccionan frente a este rival fue un rival distinto totalmente distinto después obvio que le dé el combustible a Estados Unidos para perder con Panamá y terminar ganándole a Uruguay es muy difícil y yo creo que es muy difícil yo creo que en el campeonato no hay otro rival como Estados Unidos desde el punto de vista de la fuerza que impuso en la cancha y es el rival más europeo no hay otro rival no hay otro rival porque ya Colombia no lo va a hacer no es que no no es la forma por eso hoy decía Argentina Brasil Colombia son equipos que te van a proponer otra cosa por eso le complicó tanto a Uruguay porque para mí lo termina sorprendiendo lo otro al clasificar Panamá fíjate que lo de hoy el partido de de Brasil con Colombia se pelean por jugar con Panamá no 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 solamente es un partido hoy el que gane llega a la semifinal es doble premio sí claro clasificas primero tu grupo y te automáticamente te dicen bueno estás en la semifinal de la Copa América porque el rival es Panamá yo no puedo creer que Brasil pueda perder en caso de ser primero con la selección panameña o no puedo creer que Colombia si es primero termine perdiendo con la selección panameña o sea que hoy el premio vale doble o sea terminás primero en el grupo y de arriba te damos el pasaje a semifinales de la Copa América pero como no está no está fajardo en Panamá bueno que va a ser el jugador de esa reunión ahí está sigue Valentín Fletcher claro hacía lo mismo que en determinado momento hacía Alberto si el jugador no hace goles correcto el tipo viene y hace goles ah no pero mete un gol bueno viene otro partido mete otro gol correcto ah si bueno pero hizo entonces si sigue así en determinado momento le va a pedir a fajardo que fajardo juegue la Eurocopa de Naciones y termine jugando en la final ante la selección de Alemania y le haga un gol a la selección de Alemania en la final de la Eurocopa no para que no juegue a la Eurocopa pero si es tan bueno fajardo no le puede generar ningún peligro a Colombia por ejemplo bueno yo te diría que es bastante mejor que varios paquetes que han venido aquí al Uruguay bastante mejor fajardo no es de lo mejor que tiene en Panamá Carrasquilla es lo mejor que tiene pero no es yo no digo que sea el mejor para mí tiene es de lo mejor no tengo duda una encuesta en Panamá lo puteaban en todos colores porque no es solo el Chepe Bomba está bien en esta Copa América el Chepe Bomba está todo bien con el Chepe Bomba la verdad es sensacional hacer una encuesta en Panamá y la gente no lo quiere fajardo pero no vas a hacer una encuesta en Panamá si en Panamá si vos encuestás a 100 personas hay 80 que no tienen ni idea la regla del fútbol pero la gente salió a festejar anoche tiraban fuegos artificiales anoche Julio yo tenía un colega panameño en el Chiringuito anoche y se escuchaban los fuegos artificiales el tipo prácticamente lloraba la emoción ¿y qué hizo? digo reconoció que a ver el árbitro fue impresentable cuando habilitó una jugada y permitió que casi la selección uruguaya se matió el gol después fue valido igualmente te voy a decir que acá claro ustedes me matan que yo solo defiendo a Bielsa no sé qué los españoles al final me decían pero no te sirve nada porque Uruguay ganó los tres partidos y sos muy crítico allá están ¿cómo sería la historia? ¿cómo sería el tema? sinceramente es para mirarlo ese programa ¿no? es para mirarlo porque si usted era crítico si no bueno a veces tengo que ustedes acá son demasiado críticos a veces yo tengo que bueno ¿te acordás cuando hablamos de las apuestas a nivel internacional ¿no? es tan fuerte eso el tema era por ejemplo estuvimos especulando en lo previo haciendo un juego ¿no? haciendo un juego especulábamos que Argentina pagaba 2,75 y Uruguay 6 y Brasil 3,25 lo dejábamos afuera a Brasil porque Brasil iba por el mismo lado de Uruguay e íbamos con Argentina y con Uruguay apostando 2 pesos vos ganabas si Uruguay es campeón 6 o si en definitiva Argentina es campeón 75 centavos o si lo querés hacer para que la gente lo interprete más vos apostabas 2.000 dólares si Uruguay es el campeón ganabas 4.000 dólares y si Argentina era campeón ganabas 750 dólares ¿correcto? al apostar 1.000 dólares a mano de Uruguay y 1.000 dólares a mano de Argentina hasta el momento si lo hacías así venías bien ahora a ver ahora ahora cambió el panorama hoy Argentina paga 2 con 3 paga menos o sea es más favorito que antes de empezar bueno pero hay un dato Brasil paga más ahora que cuando arrancó el campeonato o sea tiene peor imagen ahora tiene peor imagen ahora que cuando arrancó el campeonato yo el tema jamás entenderé el tema de las apuestas ¿cuáles son los balances que hacen? no 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 es que Magregor apostó 3.000 la verdad que por lo menos Brasil le viene metiendo un 4 a 1 y aparece Vinicius y Saviño pero en este momento las que se han apuestado harán sus estudios y dirán bueno seguramente se va a cruzar con Uruguay ¿saben quién es Magregor el peleador de MMA? apostó 365.000 dólares a favor de Argentina pero es la lógica eso es la lógica pero eso hace que no hay ningún boludo claro que no bueno a ver Brasil 3.5 antes de comenzar el campeonato pagaba 3.25 ahora paga 3.50 y Uruguay que arrancó pagando 6 por cada dólar 6 dólares ahora paga 3.50 se avivaron Uruguay es madre lo que pensábamos Uruguay es cantidad los que estaban trabajando en la casa de apuestas previo al comienzo de la copa estaban dedicados seguramente al clima que hacía en ciertos países ahora paga lo mismo que Brasil antes pagaba el doble prácticamente exactamente antes pagaba 6 contra 3.25 y ahora paga 3.50 al igual que paga Brasil 3.50 a México obviamente ya lo borramos porque está afuera Colombia ahora paga 7.5 antes pagaba 13 también Colombia mejoró muchísimo ahí tenés lo que se decía o lo que decíamos por acá con respecto a los 4 que pueden llegar bueno fíjate que por decirte algo la selección venezolana Venezuela pagaba 67 dólares por cada dólar que apostabas hoy paga 26 Ecuador empeoró pagaba 17 y ahora paga 23 tal cual porque vieron que Ecuador no es porque empeoró Ecuador y que va a jugar contra Argentina Panamá pagaba 151 dólares por cada dólar que vos jugaras hoy paga 81 igual vas a perder no hay que hablar hay que hablar totalmente está simplemente la satisfacción de decir bueno me van a pagar 81 dólares por un dólar pero marchaste perdiste el dólar olvidate no hay alternativas vamos a ver yo creo que Uruguay hoy va a estar lindo el partido porque insisto hoy te jugás el pasaje a semifinales de la Copa América igual está lo bueno en la goza del fútbol también a las 11 de la noche hay que tener en cuenta a Brasil no le molesta el calor a Colombia menos se va a jugar en Las Vegas porque hay un tema en Las Vegas obviamente después de la tardecita enfría y se pone muy frío en la noche no tanto en esta época del año pero el partido claro es a las 10 acá pero son las 6 de la tarde en Las Vegas todavía está calor y a Colombia eso le favorece más jugar en el calor a ver Brasil tiene todos los climas porque Brasil jugaba en determinado momento en Manaos también aquel partido de eliminatorias que nos mataron nos llevaron a Manaos a jugar que Uruguay estaba desbastado al término de los primeros con las camisetas azules totalmente absolutamente entonces digo yo creo que creo que hoy es un partido bárbaro bárbaro porque Brasil va a tener que ir al frente en determinado momento Colombia no es una selección que se destaque precisamente por una defensa un tranza por colgarse el travesaño no es el estilo si Colombia sale a defenderse pierde olvídate va a ser va a ser muy interesante reitero muy interesante yo te pregunto vos preferías estar en el grupo de Uruguay y haber terminado primero o te gustaría estar hoy en la posición de Brasil o Colombia por jugar contra Panamá para jugar contra Panamá y yo creo que yo lo estaba pensando en un ratito y si yo prefería estar con Brasil o con Colombia exacto y tener la posibilidad de ser primero y jugar contra Panamá y ya estabas en las semifinales porque es increíble que hoy tras el partido el que termina el primero reitero es un pasaje sobrevuela los cuartos de final y desembarca en semifinales el tema es que si vos eliminas a Brasil por ejemplo en cuarto de final después llegas con una confianza que contra Colombia en semifinales pero también originaba un desgaste bárbaro bueno es que ya Uruguay para mí va a jugar con un desgaste tremendo lo bueno que tiene un día más que su rival y que Colombia y Brasil tienen que jugar con todo no es que pueden guardar jugadores ni nada por el estilo Colombia guarda un jugador solo lo insólito es que Uruguay no guarda ningún jugador ayer expone en determinado momento a Darwin Núñez explíquenme eso que no lo puedo interpretar porque que el técnico ponga una formación titular producto de todo lo que dijimos anteriormente yo estoy convencido que estaba correcto porque tenía que ver cómo reaccionaba el equipo no podía esperar a jugar con Colombia o a jugar contra Brasil para ver cómo iba a reaccionar el equipo en este momento y aparte porque tiene que darle rodaje a un equipo para que siga creciendo como equipo porque después no tiene los jugadores hasta no sé cuánto tiempo entonces no tenés los jugadores no es que lo vas a tener todos los fines de semana y podés especular o podés rotar fíjate que todo lo que rotó el chino recoba mira dónde vengo todo lo que rotó el chino recoba nacional y Bielsa no rota en la selección uruguaya clasificado ya clasificado y jugando cada mino a tiempo lo de Bielsa no es normal porque todas las otras selecciones clasificadas porque hasta Venezuela rotó jugadores y lo del chino no es normal no fue normal el nacional no fue normal ni una cosa ni la otra que vos dejes hablar de Núñez que vos dejes a Darwin Núñez insisto en el concepto con un patadón y tarjeta amarilla en los 45 minutos y lo dejes para el comienzo del segundo tiempo otro técnico lo pela pero de una contra el local que necesitaba ganar pero de una si te querías joder echaban a Darwin Núñez pero totalmente pero digo pero a ver lo sacás inmediatamente Naitan Nande para qué jugar todo el segundo tiempo y exponerlo al tipo a un desgaste brutal jugarte como decíamos jugarte metelo a Bentancur más allá y tenías la otra alternativa también en cierto momento de sacar a Peristri y probar algo diferente colocar a Bentancur y mandarlo a Federico Valverde sin responsabilidad defensiva a jugar más arriba y que el tipo pueda ser el fútbol que más le gusta hacer esa estaba buena aparte se dio que Uruguay ninguno de los tres delanteros de Uruguay porque con el cambio que hubo en la izquierda ninguno hizo gran partido Peristri hizo un partido defensivo ofensivo no hizo Darwin no hizo un gran partido Darwin jugaba de pivot a veces y en la izquierda Maxi Araujo no llegó el momento de catalogarlo por los minutos que estuvo en cancha y después entró bien Quique Olivera hizo dos jugadas y después se calmó totalmente desapareció o sea los tres delanteros de Uruguay no jugaron bien en cierto momento era sacá Pelistri sacá Naita Hernández y sacá Pelistri lo metés a Bentancur le das minutos a Bentancur lo mandás más arriba al pájaro Valverde lo dejás contento al pájaro Valverde para que en definitiva juegue varios minutos del segundo tiempo en la posición que más lo favorece aparte ves esa variante para un partido de mayor exigencia realmente Pelistri si bien marca pero un jugador de más peso es indudablemente Valverde por eso Uruguay ganó no convalida la victoria de Uruguay todas las cosas que pasaron la verdad sinceramente sucedieron cosas que no son normales que por segundo partido consecutivo venga lo está castigando a Suárez lisa y llanamente lo está no no lo está sentando siéntese mirando para para este el pizarrón y eso era una orden de antes de Bielsa Quiroga porque no creo que haya salido de Quiroga voy a poner a Bielsa a Suárez en el minuto 89 pero eso se lo dijo Bielsa a Suárez lo pone porque como Bielsa no podía dar indicaciones porque estaba suspendido no fue al estadio le dijo ahí está no fue al estadio que no podía ir al estadio no podía ir al estadio y viste la cámara que filmaba el partido para verlo Bielsa estaría recaliente en la luna en la luna en la luna la pusieron la cámara entonces claro no fue una decisión de Quiroga charló con Quiroga y le dijo no sé faltando 3 minutos 4 minutos ponelo ponelo a Suárez me da vergüenza ponelo como cuando lo que son los hijos la inocencia lo que dice porque las chiquilinas de Suárez gritaban cuando entraba gritaban en el palco con la señora yo dije la inocencia a los niños ella se quedó sentadita tranquila no hizo nada porque la gurisa decía dale papá claro pero a ver hay que comerse dos partidos entrando faltando aparte hablar de jugadores que han sido dueños de la selección hay que decir la verdad totalmente los últimos 5 años han sido dueños de la selección Suárez ha sido dueño de la selección Cavani no estaba dispuesto a esto no 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 Cavani a ver Cavani debe estar observando el partido y es una lectura mía de Cavani pero yo creo que Cavani tiene que estar diciendo hice bien hice bien si Suárez si Suárez le hacen esto yo ni entraba yo capaz que no traban el platel totalmente digo que qué posibilidades tenía Cavani de jugar con estas perspectivas ninguna absolutamente ninguna por lo cual el tipo hizo bien bueno